Me llamo Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles y vamos a practicar kayak en la provincia de Castellón con sillas de ruedas. Estamos con la gente del Club Náutico de Oropesa y vamos a hacer kayak por la costa de aquí de Oropesa. Ya veis, la silla de ruedas no es un problema cuando se quieren hacer las cosas y cuando hay gente que te echa una manita y te ayuda un montón. ¡A disfrutar! Aunque el kayak no está adaptado, la lámina de neopreno nos mantiene muy estables. El chaleco es muy importante y siempre me lo coloco una vez que he subido a la embarcación. Hemos visto por Moranes una maravilla, ¡qué aventura! Es impresionante las pladeras de Posidonias que tenemos a lo largo de toda la costa por Oropesa. ¡Gracias! 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 ¡Wow! Así termina nuestra experiencia paseando en kayak por Oropesa con silla de ruedas! Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. ¡Gracias por acompañarme! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.